a esta situación y sobre todo este exhorto que hoy se turna precisamente a mi comisión y a la... ¿no? ¿A cuál se va? Hacienda, pues yo solicitaría que fuera turnado también a mi comisión de desarrollo rural y pesquero porque precisamente son el centro de este exhorto que va enfocado a cómo se va a estar trabajando los recursos para el campo, por eso le solicito, diputado presidente. Y también, pues bueno, quiero contribuir a este debate sobre la eliminación de los fideicomisos destinados precisamente al campo, como pues se estableció también el exhorto en especial. Perdón, diputada, perdón. Por un tema eminentemente de respeto a la legislatura, el punto de acuerdo en particular fue votado para que no sea tratado de obvia y urgente resolución, por lo cual no se puede entrar al debate del contenido del propio. Acepto con todo gusto la petición que ha hecho para que sea turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, así como a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que usted preside. Sin embargo, entrar al debate del punto de acuerdo implicaría violar el reglamento que hemos establecido toda vez que se ha enviado a comisiones del presente punto de acuerdo. Entonces, es un posicionamiento generado también a partir de este contexto que le están dando el centro en sí del documento que se presentó, que lo leímos todo en el dictamen y que se trataba precisamente de fideicomisos. Es un posicionamiento, entonces, diputado presidente, que es lo que quiero dar. Sí, inicio diciendo el debate porque es parte de lo que a lo mejor más adelante se puede estar generando en el Congreso del Estado, no precisamente en campo, pero sí hoy el tema a nivel nacional pues son las consideraciones que se están teniendo y el curso que se le está dando a los fideicomisos. Fideicomisos, por eso entonces.